Encuentra los productos más saludables y ecológicos en Mercado de Expo Ecoproductores Coatliquid. Amigables con tu salud y con el medio ambiente. Conoce todo lo que tenemos para ti. Acompaña a Antonia Ortela Juan y Eugenio Bravo Pérez. Todos los jueves a las nueve de la mañana, aquí en ON Radio. Muy buenos días, hoy nuevamente estamos aquí como cada jueves, Mercado de Productores Orgánicos, Artesanales y Agroecológicos. Muy buenos días Eugenio. ¿Cómo estás Tony? Muy buenos días, muy buenos días al auditorio que nos está acompañando, que empieza a sumarse, que espera esa transmisión. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, pues vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Les gusta el azúcar? Suponiendo en sus respuestas sean afirmativas, lo más seguro es que más de una vez se han excedido en su consumo, pero ¿cuáles son las consecuencias en tu organismo en un futuro no inmediato? ¿Qué daño puede causar? ¿Qué daño puede causar a nuestra salud del azúcar? Si es un aditivo indispensable e inofensivo, ya que se comercializa en una gran cantidad de alimentos que consumimos día a día. Así es. ¿Te gusta el café? Claro que sí. ¿A usted le gusta el café? Y no le pone ahí una cucharadita de azúcar. Le gusta el agua fresca y le agrega azúcar. El azúcar es una sustancia. No, pero espérame, 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 ahí estábamos hablando de que luego con el café y que y que acompaña al café. Un pan. Un rico pancito, ¿verdad? ¿Y qué tiene? Azúcar. Azúcar en el pan. Y no conforme con eso. Bueno. Todavía agarramos la mermelada. Así es. ¿Qué contiene la mermelada aparte de colorantes y aditivos? Y conservadores, ¿no? Contiene azúcar. Más azúcar. Más azúcar. Y se la media mañana una. Así es. Una colación. Sí. Y ahí va todavía. Tú hablabas de agua fresca, pero antes de la colación dices, bueno, pues ahí una barrita energética. Energética, ¿no? Una barrita de esas de cereales, ¿no? Así es. Energética que tiene. Azúcar, conservadores y un sinfín de. Dicen que miel. ¿Está usted segura? Porque lo más seguro es que debe tener miel pero de maíz. O miel este industrial. Miel china. Así es. Miel industrializada, ¿no? Sí. Bueno. El azúcar es una sustancia tan adictiva como las drogas que provoca estragos en el organismo. ¿Será cierto? ¿Cómo crees? Pues imagínate nada más. Imagínate si te altera el sistema nervioso. Que cuando consumes azúcar no puedes dormir. Bien. Se los vamos a comentar enseguida. Mientras las los invitamos a ustedes, querido auditorio que nos está viendo, a que nos acompañen en nuestro programa Efectos secundarios del azúcar. Así es. Síganos en las redes. Digo porque les gustan las redes. Acompáñanos en las redes. Nos encuentra con el signo de gato, gatito, y la palabra mercado, cuautlicue. Ahí puede ver nuestra transmisión. Así es. También puede, también nos encuentra con el signo de gato. Le pone usted gato y la palabra expo ecoproductores cuautlicue. Así es. Y si no, si quiere hablar de forma personal, pues llámenos al veintidós, veintitrés, sesenta y tres, cero, dos, ochenta y siete. O al veintidós, veintitrés, treinta, setenta y dos, nueve, siete. Mándenos un mensajito, mándenos un WhatsApp. No nos deje solos. Queremos escuchar sus opiniones. Así es. ¿Usted qué opina? Comparta sus ideas con nosotros. Claro, 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 claro. Mientras los invitamos a que visiten y conozcan nuestro mercado. Somos un grupo de emprendedores, productores de alimentos, servicios y productos libres de contaminantes y químicos añadidos durante su elaboración o manufactura. Estamos todos los domingos desde las once de la mañana a las cinco de la tarde para que tenga usted tiempo, ¿verdad? Así es. Se levanta, vengas a soñar con nosotros, ¿no? Y si no, en lo que viene al centro, en lo que saca a pasar el perro, lo esperamos. Un rico cafecito, un té. Estamos todos los domingos desde las once de la mañana a las cinco de la tarde sobre el Boulevard Héroes del Cinco de Mayo. Allá hay un estacionamiento llegando a la esquina de la Cinco Oriente. Así es. Nosotros estamos dentro del estacionamiento. Es un edificio grande. Si usted viene sobre las cinco oriente, dice Gorkósfera. Así es, pero si no. Si viene sobre las cinco de mayo, dice estacionamiento. Así es. Ahí estamos, como mayor referencia, si viene de Plaza Dorada, digo, si viene de la Capu rumbo a Plaza Dorada, del lado izquierdo le va a quedar el mercado de Analco. Por cierto, un saludo para nuestro amigo Salvador Arizmendi, que está ahí en el mercado de Analco, ¿verdad? Y del lado derecho le va a quedar la plazuela de los sapos. Así es. Pero si no sabe cómo llegar, llámenos para orientarlo o mándenos un WhatsApp. Sí, un WhatsApp para mandarle la ubicación a su teléfono. Somos un mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. En la red nos encuentra como arroba expo ecoproductores cuauclicue y gato expo ecoproductores cuauclicue. Bien, pues la agricultura orgánica es el sistema más antiguo de producir alimentos. Así es. La producción orgánica actual busca combinar prácticas ancestrales con tecnologías modernas y se fundamenta en una concepción integral del manejo de los recursos naturales por el hombre, donde se involucran elementos técnicos, sociales, económicos y agroecológicos. Las opciones para preparar uno de los insumos más importantes en la producción orgánica lo es la elaboración de abonos. Siempre un reto para los productores. El mercado ofrece, o sea, el mercado ofrece productos que deben complementarse con insecticidas, repelentes, fungicidas. Pero, ¿es posible crear abonos y fertilizantes que no demanden estos rubros? ¿Será posible que cada agricultor pueda crear sus propios productos acorde a sus requerimientos, aprovechando los materiales que existen en sus desarrollos? Se lo comentamos después de unos instantes. Vámonos a un comercial de nuestros patrocinadores. No se vaya, quédese con nosotros. Tiene plagas en sus cultivos, ojalá. No batalla aplicando químicos que esterilizan su tierra, además de dañar la salud del medio ambiente, envenenar su organismo, sus seres queridos y hasta sus mascotas. Quimera. Planta procesadora de abonos y fertilizantes naturales le ofrece acaricidas, aminoácidos, fijadores, fungicidas, insecticidas, minerales, plaguicidas, proteínas y nutrientes orgánicos de origen vegetal y animal. Tenemos para usted todo lo necesario para elaborar sus propios abonos y fertilizantes naturales para aplicación al suelo o foliar. Le ofrecemos abonos y fertilizantes orgánicos de amplio espectro para todo tipo de germinados, plántulas, transplantes, desarrollo de plantas, floración, cuaje y engrosamiento de frutos, además de mejorar el sabor de manera ecológica. Aprende a cultivar de una manera limpia, sana y natural. Contamos con cursos, pláticas y talleres personalizados o en grupo. En Agricultura Verde lo tenemos todo. Solo nos faltas tú. Bueno, pues aquí regresamos nuevamente y continuamos con el tema. Uno de los problemas en nuestra salud es la falta y pérdida de gran parte de nuestra microbiología o microbiota intestinal. Y si a esto le sumamos la carencia consecutiva de los minerales o nutrientes que debemos consumir a través de los productos alimenticios, ya que hace muchos años los agricultores cambiaron la forma de nutrir de forma natural, dejaron los cultivos orgánicos y optaron por fertilizarlos con los abonos sintéticos. Somos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. La fórmula mágica de las sales químicas. Efectivamente. El inconveniente es que nosotros necesitamos, además de estos tres elementos, el hierro, cromo, sílice, magnesio, plata, manganeso, boro, cobre y un sinfín de más. Cosas de más microelementos que necesitamos. Yo creo que cometimos un error en base a que las manchas urbanas fueron demandando más alimentos cada día. Así es, sí. Y esto nos llevó a que los productores, a que el campesino empezara a poner en sus cultivos sales sintéticas. Así es. Entonces, al dejar los cultivos naturales, la falta de estos elementos es una causa, es una de las causas de la gran variedad de enfermedades que padecemos hoy en día. Para muestra, tenemos la diabetes. Así es. Las personas intolerantes al gluten o a la lactosa. Digo, ya no la quiero seguir porque el tema de hoy es las consecuencias secundarias del azúcar. Y fíjate que a finales de la década de los 60s, un grupo de la industria alimentaria llamado Fundación de la Investigación del Azúcar pagó 65 mil dólares a la Universidad de Harvard. ¿Y tú qué crees para qué? El objetivo era contrarrestar las investigaciones que demostraban la conexión entre el azúcar y las enfermedades coronarias y culpar a las comidas grasientas. A las chatarras. Sí, exactamente. Ahí se empezó a dar una bronca entre ellos. Y el resultado fue que se dejó de consumir alimentos sanos para crear unos ricos y deliciosos snacks ricos en azúcar. En carbohidratos, le echaron la bronca al carbohidrato. Fíjate que esto no es nuevo. Sí, así es. Lo hemos visto en otros temas, la farmáfia, la industria agroalimentaria. Así es. Tienen unos ataques entre unos y otros. Sí, básicamente la… El azúcar es un veneno, es una droga permitida. Y luego imagínate nada más, ¿no? O sea, saber de que esto traía consecuencias, enfermedades, solo lo enmascaran y dicen, no, pues vamos a sacarlo a pesar de las consecuencias fatales que tiene. Sí, es que no solo eso, en otros programas hemos visto que ellos tienen un gran capital, tienen una gran cantidad. Sí, así es. Que uno dice, puta, 50 mil millones de euros. A nosotros se nos hace un mundo. ¿Qué le parece si le comento? Que eso es algo que ellos ya tienen contemplado en las demandas que enfrentan, ¿sí? Así es. Entonces, ¿cuánto venden? Pero muy independiente de todo eso, están los políticos, están los gobiernos, están los grandes empresarios que contaminan el aire, el suelo y… Suripantas al servicio del mejor postor. Así es, porque quieren más ganancias a pesar de tener ya, necesitan más para esa bolsa sin fondo. Digo, ganan una millonada. Mira, eh, digo, estas agencias encargadas de regular la FDA. Así es. Sí, digo, estamos hablando que la Policía del Mundo y dentro de ellos su organismo, la FDA, la Organización Mundial de la Salud, entre otras, aceptan sumas millonarias. Aparte de eso… Para poder enmascarar eso que tú dices. Así es, aparte de eso, fíjate que las grandes empresas, pues como siempre, ¿no? El padre de la contaminación general del mundo, Monsanto, que en otro tema, más adelante hablaremos de otros puntos que se desglosan de lo dulce. El programa pasado hablamos de Bayer, Monsanto forma parte de Bayer, hechas un clavado a nuestro programa. Y sigue formando parte, Monsanto, de todo esto, de los endulzantes, de los químicos. Pero bueno. Ah, estás hablando del NutraSuite. Bueno, lo vas a tocar en otro… Eso lo tocaremos en otro tema. En otro blog, porque también es algo interesante, ¿no? No, imagínate, o sea, es increíble cómo todos ellos lo saben, cuál es la consecuencia de lo que están produciendo y la gente tan inocentemente, o porque no lee, o porque no se instruye, o porque no… No sé, ¿cómo podemos decir por qué habemos tanta gente que seguimos consumiendo lo que nos hace daño? Porque es, porque es muy… porque como es adictivo, pues nos gustan las gomitas, los refrescos y regresamos después de un pequeño corte comercial con nuestros patrocinadores. ¿Qué le está pareciendo el programa? ¿Qué te parece? Interesante, muy interesante. Es un tema… Llámenos, estamos aquí esperando sus llamadas. Mi familia y yo nos sentimos seguros porque tenemos a los mejores escoltas a nuestro servicio. Recomiende a Grupo Smith, Seguridad Militar Privada, una empresa de militares retirados, expertos en vigilancia, seguimiento y técnicas de protección en el mercado de seguridad privada, patrimonial, comercial, empresarial y de servicios. Es la única empresa a nivel nacional que te ofrece comandos entrenados en las Fuerzas Armadas, capacitados y preparados para reaccionar ante cualquier circunstancia. Llámanos o envíanos un mensaje por WhatsApp al 2223-307297. En internet los encuentras como grupuesfinge.mex.tl. También puedes encontrarlos por Facebook como Grupo Esfinge, Seguridad Militar Privada. Desde Puebla para todo México, Grupo Esfinge. Bueno, pues aquí continuamos con el tema. Hablamos pues de tantos efectos, ¿verdad? Secundarios del azúcar, de los problemas de salud que vienen provenientes de ese delicioso veneno en casi en todo lo que comemos. Sí, está presente en casi todo lo que ingerimos. Así es. El azúcar es una sustancia tan adictiva como las drogas que provocan estragos en el organismo. Así es. Nada más que a las afetaminas, a la cocaína, a la marihuana, las satanizamos. Así es. Porque son menos rentables que el azúcar. Por supuesto, sí, porque no tienen el mismo efecto, porque imagínate. No tienen el mismo ingreso para poderlo repartir entre todas, entre todas, ¿no? Y a pesar de que somos conscientes del riesgo de ingerir demasiados dulces después de todo, pensamos que solo es un carbohidrato más. Que es un... Pero el problema... La sustancia tan inofensiva, ¿qué estragos puede causar en nuestro cuerpo? El problema es que llegamos a cuadriplicar la cantidad recomendada. Y nunca... Y hay gente que dice, es que yo soy muy dulce. Caray, en una... Orgullosa, ¿no? La señora de que es muy dulce. Sí, y dice, no, una cucharada, no, le echa cinco cucharadas. Imagínate nada más, pobre organismo, caray. Sabrá que él está, que él espera en el futuro. Pues simplemente porque es la adicción. Es la adicción. Es el gusto, porque también el azúcar provoca placer. Así es. Por el tipo que es tan adictiva como cualquier otra droga. Sí, exactamente. Es una droga, ¿no? Así es. Es una droga realmente todo esto. Y cuando consumes azúcar, tu sistema inmunológico se debilita durante seis horas. O sea, se te da placer, pero tú no sabes que te está debilitando el sistema inmunológico. Exacto, porque lejos de decir y pensar, ay, me levanta o me da para arriba, como se acostumbra y se dice, me da para arriba. No es cierto que te dé para arriba. Es que te está dando el bajón. Te está dando entrada a otras, a unas enfermedades. Y esto te hace más vulnerable a ser atacado por virus, gérmenes y bacterias nocivas. Y luego nos quejamos, ¿no? Oiga, es que me salió aquí un fuego, le decimos, ¿no? Sí, sí, sí. Es serpes, es hongo, es todo eso. ¿Por qué? Porque el azúcar, uno de los efectos secundarios, es que debilita tus sentidos y la defensa de tu cuerpo. Así es. Y el azúcar agota la mente y disminuye gradualmente las funciones cognitivas del cerebro. Y luego le llaman estrés, ¿no? Esa puta me siento cansado. Ansiedad. Se me bajó la pila. Sí, ansiedad, estrés, todo eso provoca. Además, puede inhibir el sistema inmunológico y debilitar las defensas contra enfermedades infecciosas. Y bueno. Por lo tanto, por lo tanto. Así es. Si sueles consumir alimentos refinados y refrescos. No, imagínate refrescos. Es mejor que vayas pensando en el agua natural o de frutas. Y en el consumo orgánico. Sí, así es. Es mejor fruta que no esté manipulada genéticamente. Sí, porque cuando tienes una dieta equilibrada, la presencia de glucosa le dice a tu cerebro que produzca insulina, que ayuda a que tu cuerpo regule los niveles de azúcar y en sangre, al mismo tiempo que permite que la glucosa entre en contacto con otras hormonas que la necesitan. Claro, claro. Así es, pero bueno. ¿Por qué? Porque te va haciendo adictivo, porque te va haciendo dependiente, porque te están envenenando poco a poco. Por eso llamo enfermedades de diseño. Pero mientras, vamos a invitarlos a nuestro taller, ¿no? ¿Qué te parece? Así es, ahora sí que aprenda algunas formas prácticas para la preparación de abonos orgánicos donde aprovechamos los desechos de la cocina, los restos de frutas, verduras y vegetales. Aprenda cómo mejorar la disponibilidad de alimentos para el suelo. Sí, porque todos en la cocina siempre tenemos residuos. Sobra la cebolla, la casca del plátano, la casca del fuego. De frutas, verduras, de otras lisas. O luego porque trabajas, se te pasa. Así es. Se se echa a perder, ya se ve negra y ya no te gusta. Y dices, ¿ahora qué? Ahora que hago para la basura. Sí, y todo eso nos sirve para lo que es el taller. Así es, entonces venga con nosotros, aprenda cómo elaborar abonos orgánicos sin dañar nuestra salud, sin dañar la salud de nuestra familia y sobre todo sin envenenar a nuestras mascotas. Porque por desbloque yo los veo, están así con la lengua, mire. Están con la lengua de fuera, todos azules. Bueno, pues. Plantaciones Orgánicas lo invita a este próximo taller. ¿Qué es cuando? La cita es este domingo 25 de agosto a la 1 de la tarde en nuestro mercado ubicado en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, esquina con la 5 Oriente. Es en el centro de la ciudad de Puebla. Estamos dentro del estacionamiento de las oficinas de Workósfera entre Analco y Los Sapos. Si no ubica el lugar, llámenos o mándenos un WhatsApp al 2223-307297. Así es que si usted no quiere estar soportando malos olores, si no quiere estar ahí oliendo feo porque luego la señora dice sácate para allá y no quiere ver a sus perros así. Enfermos. Enfermos. Vengan a nuestro taller. Mientras. Así es. Vamos a escuchar el comercial de nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue con ustedes. No se vaya. ¡Gresamos! Ama la naturaleza y le gusta cuidar su salud. Le interesa cultivar su propio jardín o huerto. Orgánicos El Guardián le ofrece todo lo necesario para tener su propio jardín o huerto. Sano, hermoso y sobre todo libre de químicos. Cuide el medio ambiente alimentando su suelo y plantas con abonos ecológicos. Nutra y embellezca sus anturios, helechos u orquídeas con sustratos y fertilizantes naturales. Combata sus plagas con desinfectantes, insecticidas, sustratos biológicos y fertilizantes que no dañan a su salud ni la de sus mascotas. Tenemos para usted fibras de coco crudo, lombriz roja de California y todo lo necesario para desarrollar sus cultivos de forma orgánica. Si necesita asesoría o servicio de mantenimiento para su jardín, llámenos o envíenos WhatsApp al 2223-307297. Visite nuestro sitio web www.viveroselguardian.mex.tl o venga a administrar personalmente la belleza de nuestras plantas. Estamos ubicados en Santo Tomás 107, fraccionamiento Lomas del Mármol. En Puebla, Puebla. En Viveros Orgánicos El Guardián. Esperamos su visita. Viveros Orgánicos El Guardián. No está como para el sobrepeso. Entonces, hace rato decías, bueno, cafecito con azúcar, rotecito con azúcar, pancito. Y una dona con azúcar. Imagínate cuánta azúcar al iniciar el día. Ahora entiendo por qué los policías están gordos y panzones. Imagínate, o sea, si todos estos, el azúcar provoca un sinfín de enfermedades y te gusta, porque hay gente que le dices, oye, ¿por qué tomas tanto azúcar? Me gusta. Es que así soy de, ¿cómo? De dulce. ¿Sabes por qué? Porque el azúcar es igual de adictiva que el alcohol o las drogas. Así es. Esto sucede porque hace que tu mente se sienta menos saciada, lo que te obliga a consumir cada vez más. Las consecuencias, ya habías hablado de la obesidad. Así es. Y problemas de diversas índoles, como era el sobrepeso, ¿verdad? Así es, ¿no? Y aparte de eso, fíjate que el azúcar también provoca el hipo. ¿A poco? Yo no sabía que el hipo también provenía de eso. Oye, perdón. Y es recurrente, ¿no? Luego comes y empiezas a hipear. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque las contracciones musculares pueden ser físicamente agotadas y puede interrumpir el sueño y dificultar la alimentación. Por eso, señores, los invitamos al mercado a que consuman productos sanos, libres de químicos y pesticidas. ¿Y qué más? Podemos hacer un listado de un sinfín de químicos, pero realmente no sabemos qué comemos. Y eso hace a que nos enfermemos más día con día si ya estamos enfermos. Claro. Sí, imagínate. De ahí que nosotros digamos es que las enfermedades empiezan con la alimentación. Así es. Las enfermedades nos la diseñan desde nuestra alimentación. Así es. Una semilla no germina. Bueno, una semilla mejorada genéticamente. Sí. No germina si no le pones un químico. Así es, ¿no? Y hablando de semillas, también a los bebés les da hipo por la alimentación de la madre. Sí, pues al darle pecho le está pasando los residuos. Pero cuando está en el vientre. ¿A poco? O sea, el bebé también le da hipo. Oye, qué interesante. Lo sabía yo. Y usted ya lo sabía. Imagínese nada más. O sea, caray, ¿en dónde no está el azúcar? Prácticamente en todo. Los efectos. Hasta nuestra sangre, ¿no? Por eso tenemos diabetes. Sí, así es. Sí, los efectos son fatales. O sea, que no siga consumiendo azúcar. No, sígala consumiendo. Siga siendo esclavo de las farmáfias. Sí, de las industrias agroalimentarias, de las industrias ganaderas, de esas marcas muy conocidas que le venden todo en polvo. Así es. Y como te comentaba hace un rato, ¿no? O sea, todo esto que contiene azúcar, pues imagínate, provocan el reflujo. Otro desencadenante más de lo que es el mismo hipo. Bien, pues vamos a hacer énfasis en la presentación de nuestro taller, que la gente sepa que hay un lugar donde puede llegar, donde puede tomar algún conocimiento y aprender a elaborar cosas interesantes. El uso de abonos orgánicos ayuda a desarrollar las raíces de las plantas, pone a disponibilidad de los cultivos el alimento para ellos, evita la erosión del suelo y capta agua. Además, ayuda a descontaminar suelo. Sí, porque es muy recurrente, ¿no? Que la gente llegue con nosotros. Yo creo que usted es parte de ello, que llega y dice, oiga, es que tengo una bugambilia de 10 años. Como el cliente que llegó apenas, ¿no? Y no da flores. Y no da ni hojas. Oiga, pero tiene, sí, tiene unos brotecitos por allí, pero hasta ahí. Y es que sabes, bueno, ¿saben qué? Y este, es muy interesante esto. Hay gente que llega y dice, mi aguacate, mi limón, mi naranjo, mi guayabo, mi papayo. El higo. ¿No? El higo. Dicen, no da fruto. ¿Saben qué, señores? Yo les digo a estos clientes, ¿cuántas veces consume usted alimento durante el día? Y su respuesta es, tres o cuatro veces. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces al día le da de comer a su árbol? Y le exige que dé buenos frutos, ricos, abundantes. Y si no, no sirve, nomás está haciendo basura y ahí está. Pero póngase a pensar, ¿cuántas veces le da de comer al día a ese arbolito? Bueno, ya no al día, ¿no? O sea, en la semana, ¿cuántas veces? Imagínate. ¿Qué? Se riega. Así de fácil lo ponemos. Bueno, si usted tiene este problema, digo, luego las raíces, el problema es que no desarrollaron las raíces. Así es. El problema es que no hay nutrición. Y luego no puede conseguir un buen abono. Plantaciones Orgánicas, Bravo Ortela lo invita a su próximo taller de elaboración de abonos orgánicos. Aprenda cómo elaborarlos. La cita es este domingo 25 de agosto a la una de la tarde en nuestro mercado que se encuentra en el Boulevard 5 de Mayo y la 5 Oriente. Bien, pues gracias a usted que nos está acompañando, gracias a usted que está siguiendo nuestro programa. Vamos a mandarle saludos a la doctora Irene Sánchez allá para Querétaro. Saludos, doctora. Sí, para, digo, doctora, muchas gracias por confiar en nosotros, muchas gracias por sus conocimientos, sí, para la señora María, la doctora María Neyoy, sí, muchas gracias por ese tip que nos acaba de dar, por esa investigación que está usted llevando para los diabéticos, sí, con semillas de tamarindo. Sí, sí, que me acaba de comentar, ¿no? Entonces, no sabía yo que la semilla de tamarindo era una hipoglucemiante. Ella tiene un doctorado, está desarrollando este estudio, ya concluyó, y próximamente, pues, aquí nosotros seremos los proveedores de esa semilla. Porque el estudio se desarrolló precisamente en nuestras plantaciones. Así es. Saludos para quién, Tony. Para la señora Guillermina, que cada jueves nos ve. Saludos, doña Guillem. Y la esperamos este domingo en nuestro mercado. Así es, y la invitamos al taller también. Y la invitamos, sí, para que venga. Ella es una fanática del orgánico. Sí, sí, sí. Siempre está ahí con sus plantas, siempre está ahí sufriendo. Abonándolas. Abonando. Y no le gusta cortarlas, pero hay que consumirlas también. Claro, hay que darle una poda, de veces, como nuestro cabello, ¿no? Sí, así es. De vez en cuando las plantas requieren su podadita, requieren su peluqueada. Así es. Para que se vean bonitas, para que se vean hermosas. No, si se inscriben tres personas para este curso, solo pagan dos asistentes. Están muy adivosas. Bueno, pues es que vamos a ver, a ver, así que cuánta gente más se suma a todos estos cursos, ¿no? Porque son temas que muy interesantes, que desconocemos a veces. Y a veces decimos que la composta es lo mejor que estamos haciendo, ¿no, señora Linda? Eso es técnica de 1960, ¿no? No, independientemente de eso, como composta. Ya quedó superado. Sí, como composta, pues obviamente crea diferentes... El abono es bueno, el abono que se produce es bueno. Sí es bueno. Pero no con la calidad. Digo, cuando la composta se empezó a desarrollar... Así es. Los orígenes orgánicos, los orígenes materiales que te pide, tenían otra composición. Así es. Los suelos no estaban contaminados. Pero aparte de eso, hoy si hacen composta, hay que ponerse a pensar también que sea orgánico. Claro. Porque si no es así, por eso luego la composta plaga a las plantas. Sí, por eso yo... Perdón que sea reiterativo y que diga técnica de 1960, porque entonces los suelos no estaban tan contaminados. No estaban tan contaminados. Hoy día a día... Pero ya se hablaba de contaminantes también, pero no tanto como hoy en día. Hoy día a día se le aplica más contaminantes, ¿no? Así es. A la planta y por consiguiente al cuerpo humano. Así es. El cuerpo humano produce insulina para quemar la glucosa y obtener la energía que necesita para funcionar en forma correcta. Cuando el organismo está sobrecargado de azúcar, se vuelve resistente a la insulina. Así es. Y aparece lo que conocemos como diabetes. Consumir azúcar aumenta el riesgo de infarto y otros trastornos del corazón. Además, produce un aumento significativo del colesterol total y triglicéridos, así como un aumento del colesterol malo y un descenso del bueno. Señores, tengan cuidado. Le suena conocido, ¿no? Por supuesto, triglicéridos, colesterol... Ácido úrico, te dicen. Sí, exactamente. Y luego dicen, no, es que porque consumiste carne tienes ácido úrico. Así es, pero bueno, también. Vuelvo a reiterarles, es un síntoma de diseño. Alguien que, digo, la diabetes es la enfermedad mortal número uno. No, es la número dos, porque primero está el cáncer. Primero nos diseñaron el cáncer. Y después, digo, hay siete, ocho tipos de cáncer y después está la diabetes. Sí, entonces, no debemos confundirla con textura física, porque luego decimos, no, es que era gordo, por eso estaba propenso a la diabetes. Y no necesariamente tienes que estar gordo porque hay personas delgadas que sufren este tipo de enfermedades. Bueno, no les gusta que les digas gordo, porque gordo le dicen de cariño. Bueno, personas obesas, ¿no? Entonces, este, y todo esto tristemente es por consecuencia del azúcar. Sí, tú te hablabas hace ratito que muchas de esas personas están propensas a sufrir problemas cardíacos. Así es, que ahorita en un rato más vamos a enlistar un sinfín de… Pero déjame decirte también que las personas que están en su peso normal también les da el cardíacazo, ¿eh? O sea, también sobran del corazón debido al consumo de alimentos refinados. De alimentos refinados, enlatados, embutidos y, bueno, ¿qué más podemos enlistar? Y sobre todo de las gaseosas, ¿no? Te has dado cuenta que toda la gente para desayunar, digo, allá en el rancho nos acostumbraban con una, nos levantaban con una tole. Así es. Porque ni a café llegábamos. O un té, o un té, un té del famoso té limón, que eso es muy consumido en provincia, bueno. ¿Hace cuánto que usted no prueba un té de hojas de limón oiga del arbolito? Venga, se lo invitamos a nuestro mercado. Digo, usted, yo invito. Un té de hojas de limón o un té de hojas de naranjo y, bueno, hay muchas cosas sanas. Pero aquí en la ciudad nos encanta, o, bueno, no me incluyo, ¿eh? Este, les encanta desayunar, memela y una coca. O sea, imagínate, oye. Para eso iba yo, quería retomar el tema. Entonces yo quería preguntar si te has dado cuenta que la gente amanece, si no es el cigarro, es el refresco negro. Es el refresco negro. Y si no ambas cosas, ¿eh? Y si no es refresco negro, de todas maneras. Es un refresco. Todos los demás refrescos tendrán las mismas consecuencias porque todo tiene azúcar. ¿Usted acostumbra desayunar fuera de domicilio? Le digo porque le incluye el desayuno. El jugo, el jugo, el jugo. Y fruta. Así es. ¿Verdad? ¿Jugo o fruta, dicen? Y fíjense, ¿eh? Ok, espérame. Pero ahorita. Pero o sea, ¿te has dado cuenta de dónde viene ese jugo? Y siempre preguntas, ¿no? Porque yo te he visto preguntar. Oiga, es natural. Te dicen sí. Sí, sí es natural. Y que creen, y estás viendo que están sacando de un cartón el jugo y lo echan en el recipiente donde no te des cuenta. Ojalá lo saquen de un cartón, ¿eh? Porque dicen que ese tiene un porcentaje de fruta. No, yo he visto un refresco sintético de ese de color amarillo. Ajá. Te lo sirven y con sabor a naranja. Así es. Y te lo hacen pasar como si fuera un auténtico. Pero déjate de eso. Ese jugo le agregan jugo natural. O sea, hay una mezcla y dices, ah, sí es jugo natural. Ah. Observe, sea más observador y fíjese qué consume y en dónde va a consumirlo. Así es que. Y en cualquier lugar, ¿eh? Claro. En cualquier lugar. Así es. Esto comercialmente ya les da flojera, pero si usted quiere consumir un auténtico jugo natural elaborado en el momento que usted lo pide, véngase con nosotros. En nuestro mercado, como cada domingo, ahí se preparan exquisitos jugos y jugos de naranja y jugos verdes para diferentes. Ahorita no tenemos jugo de piña. Acuérdense que nosotros somos expertos. Nosotros somos productores de piña, pero ahorita no hay. Lo que sí le podemos ofrecer ahorita es aguacate. Empezamos a meter aguacates locos. Sí, sí, sí. El aguacate amarillo o el aguacate amarillo, perdón. El aguacate verde que se conoce como aguacate mantequilla o simplemente aguacate verde. No, hombre, y a un precio increíble. No se lo va, no lo puede creer, no lo va a creer. ¿A cómo tenemos el aguacate? A 50 pesos el kilo. 50 devaluados pesos. Pero vaya y cheque ahorita, cheque cuánto está en el, en la tienda de autoservicio, o cómo está corriendo en, en, en el tiangui sobre rueda, ¿no? Y es increíble que luego hay, este, clientes que llegan y dicen, ay, ¿por qué tan caro? Aún sabiendo que en otros lugares y que no es orgánico, están en 80, 70 pesos. Pero bueno. Porque tenemos esa cultura de, de, de que vemos al productor. Y siempre, es lo menos, es increíble, de veras, siempre y en todos los productos, hasta en los artesanales, es lo menos, caray. Y eso nos heredaron los conquistadores, fíjate. Pues yo creo que sí, porque. Porque regatear, oye, yo, yo les digo nomás una cosa, si usted, bueno, venga a nuestro taller. Usted va a aprender a cultivar una planta, dedicarle 15 minutos diario, porque es como si fuera de su familia. Así es. Dedicarle 15 minutos a una planta. Es que tener planta. ¿Cuánto vale esos 15 minutos? Se la pongo barata, un peso. Así es. Un peso. Sí. Si una menta, digo, porque es para el té o una hierbabuena, ¿cuál te gusta de las dos? Las dos plantas requieren seis meses para entrar a edad de corte, desde que planta la semilla, hasta que usted puede recortarla. Sí, que algunas son en menos tiempo, obviamente. Son 90 días, ¿no? Así es, sí. 90 días de a peso. Imagínense nada más. ¿Cuánto es nada más lo que vale su tiempo? Y después ve la planta y te dicen, oiga, ¿por qué tan caro? Imagínese, ¿no? Digo, y no le meta la planta, no le meta la maceta, no le meta el sustrato y no le meta los fertilizantes, nada más. Y el cuidado que se le tiene, ¿no? Por eso esos 15 minutos. Imagínense nada más. Esos 15 minutos que a usted le cueste un peso, en 90 días me dice cuánto es nada más su tiempo. Y le estoy cobrando un peso. ¿Usted me regalaría 15 minutos por un peso? Aquí los esperamos, sí, aquí los esperamos. Así de fácil. Así de fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hablábamos, ¿no? Entonces llegan y te dicen, es lo menos. Sí, sí, y no se nos quita esa manía, digo yo, de decir, es lo menos. Y luego dicen allá enfrente, allá enfrente su competencia lo tiene más barato. Sí, así comentan, ¿eh? No, es que mire allá, no, pues vaya allá con todo respeto. Claro. No se lo dices, ¿verdad? Pero te quedas pensando y dices, bueno. Y a veces, pues esas son las cosas que uno escucha, ve y yo creo que en todos los entornos es así, ¿no? Y por eso, y por eso, sí hay cultivos baratos, ¿eh? O sea, lo convencional es muy barato. Sí, así es. Sí, es muy barato. Pero a costa de qué? De su salud. Sí. Sí, o digo, la obesidad, la hipertensión, los divertículos, la ansiedad. Ahorita tocamos ese punto en la continuación de nuestro tema. Sí, bueno, digo, yo me quise, a lo mejor me estoy adelantando, ¿va? Ok, entonces, entonces, pues decía yo que no debemos confundir la contextura física. Así es. Te has dado cuenta que ves al niño gordito y dices, oye, qué excelente salud tiene tu hijo. Pero es que aparte de eso, ves a ese niño, bueno, el niño en sí no tiene la culpa, somos nosotros los padres, que a pesar de que sabemos que anda mal en ese aspecto de alimentación el niño, y todavía le decimos, toma tu hamburguesa, mijito. Es para la cena, ¿no? Y un refresco. Y un refresco. Un refresco para que baje. Imagínense, porque si no, el niño no come. O sea, si no tiene refresco. Y le dices, pégale un susto. Ajá. O jálale la lengua, o ponlo de cabeza. O sea, bueno, un sinfín de… Remedios populares, ¿no? Sí, definitivamente para que ese hipo no prosiga. Y a veces el hipo, pues trae consecuencia, como les comentaba hace rato, ¿de qué era? La obesidad, ¿no? No, el hipo trae como consecuencia la otra enfermedad más que desencadena el mismo hipo. Bueno, pero eso ahorita lo vemos y continuamos con tantas enfermedades más que nos deja el consumo del azúcar porque nos gusta y no podemos decir… No nos gusta, nos vuelve adictos. Sí, 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 nos vuelve adictos, pero en sí tú comentabas hace rato… Y si no, por lo menos una paletita, ¿te has dado cuenta que por lo menos una paletita casi todo mundo trae? Así es, pero tú comentabas hace rato y decías que en todo lo que consumimos contiene azúcar. Y efectivamente así es todo lo que consumimos. Haga su lista que consume y vea qué contiene cada uno de sus productos. Así es que si usted es amante de los sanos, si usted le cultiva, si usted cultiva libre de químicos, si es artesano, si es este… Si tiene productos locales, si tiene productos innovadores de diseño… Si es artista o transforma un bien o un servicio… Lo invitamos a integrarse a nuestro mercado. Así es, tenemos ahí muchos productos naturales para diabéticos, hipertensos, enfermos de cáncer, para el estrés, un té de… ¿Cómo se llama esta planta tan rica y deliciosa para hacerlo en té? El toronjil para el estrés. Tenemos también ahí diferentes productos para el Alzheimer, el Mandel-Parkinson, venga a conocernos. Claro, le comentaba que si usted es productor, si usted es productor, artesano, artista o transforma un bien o servicio con procesos que no incluya nada químico o sales sintéticas y desea vender sus productos de manera directa al consumidor… Nuestro espacio es el indicado. Así es, lo invitamos a sumarse a nuestro proyecto, venga a visitarnos y conozca el mejor punto de venta en Puebla. Tenemos para ustedes suplementos alimenticios y productos naturales, como decía mi compañera, para diabéticos, para hipertensos, para enfermos de cáncer, para el estrés, para el Alzheimer, para el Parkinson. Venga, venga a conocernos, sí, luego es muy recurrente, ahorita tenemos ahí personas que nos consultan y nos dicen, y profesionistas y doctores, dices, oye, es que mi mamá tiene ataques de psicosis, es que mi mamá… Demencia senil, el mal del Parkinson. Tiene Parkinson, y dijo, y tú eres doctor. Tiene, este, ¿cómo se llama esta enfermedad? Este… bueno, ahorita… Ok, y entonces, todo esto no es más que la… no es más que por la falta de alimentos orgánicos, no es más que… bueno, orgánicos, si quieres, lo dejamos a un lado, si no es más que por el consumo de alimentos naturales, que no tienen todos los nutrientes, como tú decías, somos ricos en fósforo, somos ricos en potasio y somos ricos en nitrógeno, pero hasta ahí, y los demás elementos, el magnesio… ¿De dónde? Pues tenemos que consumir todo eso, ¿no? Hay gente que dice, ay, no, no me gusta el chayote. Imagínate, ¿sabes que el chayote contiene siete elementos que nuestro organismo necesita? Que son nueve los que necesita nuestro organismo, pero dos los produce el organismo y los otros siete los tiene el chayote. Y le decimos guácala. Pues venga a nuestro mercado, nosotros le ofrecemos cereales, hortalizas, frutas, verduras, vegetales, miel, artesanías textiles, incluso artesanías en piedra, papelería biodegradable, bolsas ecológicas, la oferta es amplia. Así es. Venga a visitarnos, venga a conocernos, venga a ver todo lo que tenemos para ustedes. Si administra, dirige una escuela, empresas, club deportivo, fraccionamiento, y desea que sus trabajadores, empleados, vecinos, afiliados, conozcan lo que hacemos, les llevamos el mercado, tenemos cursos, pláticas, talleres, les enseñamos cómo hacer cultivos urbanos, paredes verdes, y bueno… Te has fijado, te has fijado que casi todo mundo cuando se va a estacionar busca un arbolito. Así es. Pero nadie… Pero nadie planta uno. Nadie planta uno. Nadie se preocupa. Así es. En uno de nuestros programas, habíamos comentado anteriormente que donde quiera que vayamos, llevemos ciertas semillas de las frutas que consumimos, y que donde veamos que hacen falta arbolitos, ahí las enterremos. Nada más déjeme decirle que las semillas convencionales, esas no germinan porque vienen diseñadas para ellas. Pero yo me regreso, que si veías que todo mundo, todos buscamos un arbolito para dejar nuestro carro en la sombra. Así es, sí, porque queremos sombra. Y el problema más grande en la ciudad es que no tenemos espacio. Así es. O supuestamente no tenemos espacio. Entonces, ahorita tú que decías de los clubes, de que te habides de las empresas, de las escuelas, de los hospitales, siempre tienen ahí áreas ociosas. Ah, sí, eso sí. Sí, siempre tienen áreas ociosas, lleno de pavimento. Así es. Y dices, yo no siembro porque no tengo espacio. Sí, sí tienes espacio. Sí hay espacio. No te voy a pedir que levantes… El piso que ya se hizo. Sí, te vamos a enseñar una técnica de macetas. Así es. Y te vamos a cultivar en macetas. Sí, que afecte su piso, sus paredes y todo eso. Macetas decorativas, macetas bonitas. Así es. Macetas que tú puedes adquirir. Nosotros te enseñamos la técnica nada más y puedes tener una cubierta verde. Así es. Para que metas tu carro y tengas sombra. Sí. Te podemos diseñar una pared verde. Digo, estamos comprando, digo, perdón ahí con las paredes sintéticas, ¿no? Sí. Que están muy bonitas con un follaje sintético. Así es. Pero yo nomás te digo cuánto te disminuye el calor. Aparte de eso, si tienes para invertir en una pared sintética, ¿por qué no natural? Que ayuda a todos los contaminantes que tenemos. Mínimo, pero ayuda. Digo, no, para el mínimo. O sea, luego dices, padeces estrés, padeces ansiedad. Ajá. No sabes qué tan agradable es escuchar el canto de las abejas. De las abejitas, de las mariposas, de los grillos. Ver las mariposas, ¿no? De las abecitas chiquititas, colibrís. A verborros. Colibrís que llegan ahí por las flores. Caray. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Así es que nosotros te enseñamos cómo, en paredes verdes, techos verdes, azoteas verdes. Así es. Lo tenemos todo solo, nos faltas tú. Así es. Así es que. Pero bueno, el azúcar es perjudicial. Vamos a regresar al azúcar. Así es, regresamos con el azúcar. El azúcar es perjudicial para tu estado de ánimo. Con su consumo puedes caer en una especie de montaña rusa emocional con cambios de humor que van desde la euforia, el desánimo, el desánimo en pocos minutos. Pero bueno, imagínate, fíjate que me gustaría aquí mencionar todo lo que, todas las enfermedades que creo que mi lista no va a ser suficiente para el tiempo que tenemos. Bueno, ¿cuáles son esos efectos? Fíjate secundarios del azúcar. Aumento de la presión arterial. ¿A poco? Enfermedades cardíacas. Que no se preocupe, yo tengo la solución. Que hace rato, ya lo mencionamos, así es, ¿no? Y este, aumento de peso. Siga comiendo azúcar, yo tengo la solución. Aumento de peso, y el mismo aumento de peso nos provoca tumores cerebrales. Imagínate nada más. Pues no solo tumores cerebrales, acuérdate que por ahí tenemos un cliente que le acaban de descubrir un tumor en el estómago, ¿no? Así es, problemas dentales por la flora bacteriana. Caries le llaman la medicina occidental. Exactamente, adicción, que hace rato bien decías, que también nos crea adicción. Complicaciones metabólicas, un aumento en las reservas en forma de grasas. Imagínate nada más. Alteración de los neurotransmisores cerebrales. También, ¿qué crees? El azúcar. Por eso tienen alzheimer, Carlos. Sí, así es, y también el azúcar nos envejece. Señora, señor, niño, imagínense. Que se ve la señorita de 30 años, ¿verdad? Y luego, de buenas a primeras, le ves la cara toda flácida, le ves la cara toda caída. Por eso a veces decimos, ¿en serio tienes 18 años y te ves de 25? Pues nomás imagínense qué cosa consumimos. Por la flacidez, ¿no? Sí. De los músculos, de la piel. Y otra de las cosas, visión. De que se alejenta la piel. Visión nublada, pérdida de sensibilidad y de oído, dolores musculares, dolores de cabeza, entumecimiento de extremidades. Y luego decimos, ¿por qué se me entumece la cara, el brazo? Claro. Las piernas. ¿Qué más decimos? Que se nos entumecen. Dicen, no veo bien porque me entró una basurita. Sí, pérdida de la memoria. ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Oye, no le dejé mis llaves. Imagínate. Oye, ¿no has visto mis llaves? Esclerosis. ¿Y cuánta gente no dice, tengo esclerosis? Conducta agresiva. Por eso hay mucha violencia. Ceguera. Cáncer. Ah, ¿se ha dado cuenta usted que casi todo mundo afuera usa anteojos? Así es. Discapacitados visuales. Así es. Yo lo uso para leer letras pequeñas. Gracias a Dios. ¿Sí? Imagínate. Cáncer cerebral. No, hombre. Eso es lo que tenemos. Y luego, independientemente de todo eso, a las mamás embarazadas. ¿Qué les pasa a las mamás embarazadas? Defectos de nacimiento. ¿Defectos congénitos? Muerte del feto. Retardo mental. Y bueno. Un sinfín de cosas, ¿verdad? Que trae como consecuencias al azúcar. Así es. Sí, sí, sí. Así es que. Y es que los señores, bueno, los señores agricultores y productores de alimentos, la industria agroalimentaria, con su división agraria y ganadera, además de provocar miles de muertes diseñadas, no paran de intoxicarnos. Esos productos inofensivos que nos venden no son precisamente golosinas, ya que actualmente representa la tercera causa de muerte. Desarrollemos agricultura ecológica. Y cómo no nos van a matar con todas esas enfermedades de diseño que solo trae un solo producto, ¿eh? Después vamos a tocar la sal y vamos a tocar medicamentos que matan. Los venenos blancos. Pero con calmita tenemos toda una vida. En otro tema será. Tenemos toda una vida por delante. Y mucho tiempo para ver. Bueno, yo quisiera invitar a los señores consumidores que dejen de comprar alimentos que contengan este veneno legal, después de esta información. Legal. Sí, porque es un veneno legal, o sea, es un veneno permitido. O sea, las farmacéuticas, los laboratorios, los médicos, los nutriólogos, no están ajenos a esto. Así es. Ellos no ignoran que esto es un veneno, como tú decías, un veneno blanco. Así es. Sin embargo, es legal. Sí, es legal. Lo consigues en cualquier lado. ¿Y por qué es legal? Porque hay millones y millones de por medio y hay tanta gente ahí. Bien, envenena su organismo después de esta información, ya es decisión suya. Así es. Mientras, vamos a invitarlos a que acudan a nuestro taller, a aquellos a personas que van tomando conciencia, que no quieren seguir envenenando ni envenenando a su familia. Así es, la producción orgánica contribuye a preservar el ambiente y la salud humana. También beneficia el bolsillo del agricultor cuando reduce los costos de la producción agrícola, beneficiando el bolsillo del consumidor final, ofreciendo productos más baratos que los puntos de venta convencionales. Como los que hablábamos hace ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Ya limpio, ya nada más para que usted… Ya nada más listo para lavarse y a la olla de barro. Pero aparte de esto, ¿no? Si usted gusta aprender cómo elaborar abonos orgánicos sin dañar su salud, sin que sus mascotas estén así. Ni su familia. Ni su familia. Sí, pues los invitamos. Plantaciones Orgánicas Bravo Ortela los invita a nuestro próximo taller. Que es este domingo 25, primero de qué, a la una de la tarde, en el mercado, en nuestro mercado, que se ubica en el Boulevard 5 de Mayo, esquina con la 5 Oriente. Estamos adentro del estacionamiento de las oficinas de Huercósfera y en la esquina era un Santa Clara, que ahora ya cambió su nombre, pero ahí está en la mera esquina. La entrada a los sapos. Así es, la entrada al estacionamiento está sobre el Boulevard 5 de Mayo, esquina con la 5 Oriente. Ahí nos encuentra, vaya, surta sus pedidos o mándenos un WhatsApp para ubicarlo o para hacer su pedido al 2223-307297. O al 2223-630287, ahí los guiamos, ¿verdad? Así es, para que nos vaya a visitar y conozca todo lo que ahí tenemos. También nos puede encontrar en las redes con el signo de arroba y la palabra Mercado Cuautlicue o el signo de gato y la palabra Expo Ecoproductores Cuautlicue. Y como les decía hace rato, si se inscriben tres personas, solo pagan dos. Los esperamos. Este domingo, el costo del taller es de 250 pesos. De 300 pesos, pero si se inscribe antes del sábado, sí, les vamos a reducir 50 pesos, va a pagar 250 pesos por persona. Y ya dijo mi compañera, si van tres, el tercero es de obsequio. Así es. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros como siempre cada jueves aquí en nuestro programa de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Gracias a mis compañeros allá tras los controles, gracias a ustedes por ver nuestro programa, gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa se transmita todos los jueves de nueve a diez de la mañana. Gracias a aquellos que se suman en las retransmisiones que hacemos los sábados y domingos a partir de las siete y media de la noche. Y muchas gracias a todos aquellos que hoy nos acompañaron, saludos por estar aquí con nosotros. Claro. Muchas gracias. Sí, nos vemos el próximo jueves con un programa en repetición porque tenemos ahí algunos, tenemos ahí asuntos de fuerza mayor que no nos va a ser posible estar con ustedes en forma personal. Pero nos veremos aquí primeramente Dios, la primera, el primer jueves del próximo mes de septiembre. Empezamos con el mes patrio. Tengan ustedes una excelente semana, un excelente fin de semana. Los esperamos el domingo. Muchas gracias, Tony. Gracias, Eugenio. Muchas gracias, camaradas. Gracias a todos. Gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Expo Ecoproductores. El mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Mercado de Expo Ecoproductores Cuatlicue. Amigables con tu salud y con el medio ambiente. Te invita el próximo jueves a escuchar a Antonia Ortela Juan y Eugenio Bravo Pérez. En punto de las 9 de la mañana en ON Radio. aelo de Expo Ecoproductores La abogación. Y a gente**. Queouda.